¿Cómo están amigos? Pueden decir que nos vemos ahí este 15 de septiembre por ahí lo que vienen siendo en estas fiestas patrias en Bustamante, Tamaulipas. Ahora sí, donde por ahí empezará con un concurso de carros alegóricos acorde a la independencia, donde habrá, pues ahora sí, que buenos regalos. Por ahí el tercer lugar, $1,500 pesos, el segundo lugar, $3,500 pesos y el primerísimo lugar, $5,000 pesos, ¿eh? Bueno, pues a reabancar ahí con la callejoneada a eso de las 6 de la tarde, en frente a la secundaria, hasta llegar a la plaza principal por allá de Bustamante, Tamaulipas, donde por ahí también participará, ahora sí, el cuadro de danza florecónico Kauyumare, ahora sí que a las 8 de la noche, posteriormente más delante también este por ahí, este será el grito de independencia, con los pirotécnicos y por la noche bailongo con los hermanos banda. Los caminos que juntos nos vieron se llenan de espinas Por las noches los vientos Pues bueno, todos cordialmente invitados, ahí nos vemos en Bustamante, Tamaulipas, dando el grito de independencia. ¡Viva México, sí señor! Y puro Tamaulipas, oiga.